Y se los contábamos hace un momento, la policía logró evitar un linchamiento en Facatativá, una población vecina a Bogotá. Más de tres horas de disturbios se vivieron en la población de Facatativá, al occidente de Bogotá, tras la captura del presunto violador de una menor de ocho años, que en horas de la tarde fue denunciado por una tía de la menor. Tuvimos que proteger la integridad de este sujeto. Siempre buscamos la forma de que no haya esa situación de violar también los derechos humanos y darle protección a la persona capturada. Los pobladores enfurecidos decidieron romper ventanales y fachadas de las viviendas del barrio Dos Caminos, donde el presunto violador buscó refugio para evitar ser capturado por la policía. La policía no dejó que lo lincharan. Tuvimos que reaccionar con unas unidades adscritas al distrito número 5 en FACA. Reaccionamos con personal de Madrid, de Mosquera. De igual forma, tuvimos la ayuda de la fuerza disponible de Bogotá. El presunto agresor de la pequeña, que debió ser disfrazado con una chaqueta de la policía para evitar su linchamiento, tendría antecedentes por este mismo delito. En los enfrentamientos resultaron heridos cuatro policías, que fueron atacados por la turba enfurecida y que a esta hora se encuentran en el Hospital de la Policía en Bogotá. Solamente hasta las ocho de la noche, una vez fueron reforzados los policías de Facatativá, con unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios, pudo ser disuelta la manifestación. Varios pobladores del barrio Dos Caminos mostraron su extrañeza por cuanto los integrantes del Batallón de Comunicaciones del Ejército decidieron no ayudar a los policías cuando enfrentaban los disturbios.